... Una impresionante multitud converge hacia el centro de Buenos Aires. Tras el paro general proclamado por la CGT en una reñida votación, los trabajadores se movilizan en forma espontánea hasta la Plaza de Mayo a reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón, quien había sido desplazado de sus cargos y detenido en la isla Martín García, aunque en esos momentos se encontraba en el hospital militar para un chequeo médico. Los obreros que no ingresaban a las fábricas y talleres recorrían los establecimientos vecinos incitando a quienes se encontraban en ellos a abandonarlos, para luego marchar correando consignas en favor de Perón. Si bien en un primer momento la policía levantó los puentes sobre el riachuelo, miles de manifestantes lo cruzaron a nado o en balsas improvisadas, hasta que finalmente los puentes fueron bajados. Al advertir que la multitud concentrada en Plaza de Mayo se engrosaba a medida que transcurrían las horas y ante la continua exigencia de libertad a Perón, los mandos militares que lo habían desplazado y detenido no encontraron otra opción que llamarlo para que calmara a sus seguidores, lo que luego de mucha reticencia, este hizo desde los balcones de la Casa de Gobierno. Conocido en la liturgia peronista como el Día de la Lealtad, por sus características y consecuencias, la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 probablemente fue el hecho político más significativo de la historia argentina del siglo XX. ¡Gracias!